acordáis que cuando salimos de coger el 8 digo vamos a coger el 9 que está hacia el sur bueno podemos montar una pista gracias a dios y sigue hacia el sur o sea que aquí hacemos pues que nada llegar lo encontraremos aparte de la pista ha cambiado de dirección pero el tesorillo amarillo ya no está en el sur se está yendo hacia el este así que ya mismo me meto aquí para el sur aquí mira aquí hay una pista buena vamos a ver no tiene que tardar mucho en aparecer aquí en el cielo están las pléyades qué definición de esta gente habéis visto no como el tesorillo amarillo de la noza del sur está entre el sur y el oeste y ya mismo tiene que estar apareciendo el este el circulito no lo sé pero me lo imagino de bueno corte y cambio se llama esta pista tiene el charquito se va quedando a la izquierda el tesorito del sur y se va quedando para atrás pues vamos a buscarlo aquí hacia la izquierda por medio campo otra vez claro si no hay si no hay pista hay pista por aquí no campo otra vez vamos a ver el monte pío y ahora 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 aparecerá ahora aparecerá ahora ahora aparecerá ahora no aparecerá el árbol que todavía que me lo había aquí no piscita aquí no piscita vamos a un coche a algún sitio nos llevará a esta piscita pues al tesorito a ver que me parece que están las mismas hemos dejado antes a ver vamos a seguir un poquito por aquí pero loco ya hay que llegar a la izquierda en la izquierda ya todo el día todo el día todo el mundo tío por aquí vamos bien y llegamos a un sitio o o o o o que vamos tenemos un sitio donde hay un laguito y pero por el lago no va a pasar y por los montañacos de atrás tampoco así que vamos a ahí va a veces porque aquí está el chistulito amarillo vamos a ver uy, uy, uy uy, que me mato uy, que me mato vamos a dar la vuelta la vuelta, la vuelta al ruedo arrimándolo cuando aquí a la orinita oh, oh, oh me mata no, pues de los más a ver esa le da la vuelta a co y lo he visto allí, lo he visto donde lo he visto donde lo he visto ahí en el agua pero pero no sé cómo bajar a ver ahí está es que ni brilla le veo que está no, allí no está a ver me voy a tener que tirar de al agua porque yo no sé si eso cubre o no cubre a ver ¿dónde está? tesoro tesoro mío ¿dónde está? ah vamos a ver vamos a ver a ver uy qué suerte he tenido qué suerte he tenido que no me ha bajado ah, míralo, míralo ahí está ahí está mi tesorito este es el el número 9 venga estupendo 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 es hay que ver